Bueno, nuestro proyecto es lo que viene siendo una bobina de Tesla, la cual fue inventada en 1890. Nosotros lo que tratamos es enseñarles a los niños cómo nuestro proyecto puede repartir energía eléctrica a partir del aire, sin cables. Y de hecho ahorita la reacción que vimos en ellos fue de mucho asombro, porque buscamos un proyecto del cual no sea tan difícil de entender y que sea muy visual para la edad que tienen. Y este es un proyecto muy bueno que sirve para las dos cosas, tanto atraer a los niños para la ciencia, así como para que les llame la atención, que no nada más es estar ahí apuntando. O sea que todo lo que aprenden tiene un porqué y lo van a utilizar para algo.